Hola chicos, bienvenidos a mi canal Sé que llevo un tiempecillo desaparecida Pero aquí estamos de vuelta Y bueno, os quería mostrar, pues como bien habéis visto en el titulillo Un haul de Aliexpress Siento el reflejo de las gafas, vale, porque me han puesto gafas Y no veo muy bien sin ella Y más delante del ordenador y eso, que ahora mismo estoy aquí Bueno, la mente acabáis de atrás en mi cocina Sé que no es algo que esté muy bonito para enseñar Pero era donde mejor iluminación tenía Ya que son las 1 de la madrugada Y bueno, hay que apañarse con lo que hay Espero que con la cámara del portátil podáis verlo todo bien Le he puesto la iluminación lo mejor que he podido Porque si le ponía mucho, los colores de las cosas no iban a salir bien Así que esta es la más cercana, por así decirlo Bueno, pues ¡vamos a ello! Bueno, pues he preparado aquí, en mi carpetita, todos los preces con todas las cosas Para que no se me olvide nada Y bueno, voy a empezar Voy a empezar enseñándoos una funda que me pedí Porque en los Ryan me autorregalé el iPhone 6S, vale, que lo tengo aquí Bueno Y la verdad es que me lo pidió mi tía por una página de internet que no recuerdo bien cuál era Porque fue ella la que se encargó de pedírmelo Y me costó 500 euros, nada más, vale Me costaba en tienda unos 800 y algo Y me costó 500 en la página de 64 GB En pink gold o rose gold o como se llame En rosa, vamos Aquí abajo tiene una pegatina que es con la que me venía Pero no sé, no pone nada Y bueno, está súper bien, la verdad De precio y de todo, me vino súper bien y me funcionó bastante bien Lo tengo desde los Reyes y no me ha dado ningún problema Bueno, esta funda no es de Aliexpress, vale Me la compró mi madre Y bueno, y la llevo puesta porque la verdad es que me protege lo del cargador y todo eso Con una cosita que tiene que es un poco coñazo a la hora de cargarlo Pero bueno Así no le entra vuelvo ni nada de eso Y bueno, os voy a enseñar las dos fundas que sí son de Aliexpress La primera es esta, vale Voy a ponérsela al iPhone para que lo veáis Como queda Esta me costó un euro Como lo estáis oyendo, un euro Y bueno, queda así ¿Vale? Es de plastiquito Tampoco es muy resistente Pero es mona Me costó 1,99 Vamos, dos euros Y es de unicornios Y como veis tiene por dentro como Una purpurina O no sé qué cojones Es que se mueve ¿Vale? Y esta es de pasta, ¿vale? Esta no se la voy a poner Porque para quitárseles es un puto joyón Eso sí os lo digo Bueno, el cristal de protección Todo este pedido lo hice el día 11 del 11 Con el tema de la rebaja Las cosas las miré después y siguen estando al mismo precio Ahora no sé si se han cambiado porque Le han añadido Aliexpress lo que viene siendo Como que tienes que pagar el envío en algunos productos Y la verdad es que es una puta M, por así decirlo ¿Vale? El cristal de la pantalla de protección Me costó 68 céntimos ¿Vale? Como lo estáis oyendo 68 céntimos Tengo un montón de cosas para enseñaros La verdad tenía ganas de hacer este haul Pero como el día 11 del 11 Las cosas pide tanta gente Las cosas te van a dar un montón Lo hacen llevarte, la verdad Y hasta hace poco me han estado llegando cosas O sea que... Bueno, voy a pasar ya a... Puf, algo que me tiene súper enamorada Y es mi maravilloso estuche de sandía Es de terciopelo Es muy suave, ¿vale? Y es precioso Me costó 1 euro con 31 céntimos, ¿vale? No sé si habrá subido, habrá bajado Habrá un puesto de envío Pero es que merece muchísimo la pena Por dentro la verdad es que tiene bastante espacio Yo tengo algunas cosas en el día Y bueno Yo la verdad es que totalmente lo recomiendo Los top 2 euros con 43 céntimos Y son estos A ver... Bueno, algunos están al revés Son divinos Vienen 10 bolis, ¿vale? Por 2 euros con 43 Y la verdad es que... Precioso Cada uno pinta de un color diferente Y de hecho Aquí En el este te pone el color que es Te pone red happy day Y ese es rojo Y así contado Blue happy day Así Una pequeña Lamparilla Que me costó 1,26 ¿Vale? Que yo me la compré Porque mira Me fui con mi padre A Aguadulce Que es donde él vive Que la mayoría no sabría dónde está Pero bueno Y me fui para allá Y claro No me dejaba Tener la luz encendida Para leer por la noche Porque le molestaba Porque reflejaba en la terraza Y bueno Y él veía la luz Y no se puede dormir Entonces digo Pues entonces no puedo leer Y como no tenía El freso que tenía Me tenía que levantar A encenderlo Y luego apagarlo Y era un coñazo Pues me compré Esta lámpara Que la verdad es que Me vino genial Ilumina bastante bien Y... Y la pillas En el libro Hacia arriba Leyendo Y es perfecto La enciendes Y la apagas Y luego la pones En la mesita de noche Con tu libro Las uñas Que me he pedido Porque Me ha dado por hacer Las uñas He estado haciéndolas De gel Todo este tiempo Pero ahora no voy a pasar A las acrílicas Estoy esperando Que me lleguen Unos productillos Que me faltan Y bueno Pedí estas cositas Que son para poner Para poner sellos Que me costaron Un euro con noventa y seis Y son pues A ver si me lo explico Es que yo La pongo Soy una experta En todo esto Vienen varios Y por ejemplo Pues esto es Lo que viene siendo Lo que pones en algo Que ahora os voy a enseñar Los dibujitos estos Que echáis Es pintones encima Los rebañas Los coges Y con el sello Y lo aplicas En la uña ¿Vale? No sé si me he explicado bien Estas para la uña Son estas Que Me costaron 0,69 centimos Cada uno Y bueno Tiene un plastiquito Que hay que quitarle Yo todavía no Es que yo todavía No lo he probado Y vienen pues Diferentes diseños Unas son estas Que son como florecillas El diseño es esto Que es también Más de flores Hay un montonazo De diseños Y Y yo que sé Por 69 centimos Pues está Súper bien 1,28€ Que tampoco Lo he usado Todavía Porque como estoy esperando Que me lleguen Los otros productos Pues Todavía no lo he usado Son Unas herramientas Que Que son para hacer Puntitos Pequeños dibujos Unas tienen Las palas más gordillas Otras más finas Como este Pinta uñas Que me costó 1,31€ Que es el que llevo Puesto Vale Pero ya Se me ha desconchado Dura muchísimo En las uñas No hay manera De quitarlo luego Es el único fallo Que le veo Que es que Ni con acetona Se quita Tío Tienes que esperar A que se te vaya Yendo solo Y Bueno A lo mejor Con una marca buena De acetona Sí De quitar Enmalte Bueno Pero Por lo menos El que yo tenía Que era comprado De los chinos Y todo eso Pues no me lo quitaba Ni Vamos Ni pa' tiro Pinta labio Que bueno Tenemos un problemita Una cosa muy rara Que me pasó Los tres pintas labios Que pedí Se me perdieron Yo pensaba Que mi hermana Me la había quitado Bueno Pero resulta Que Me desaparecieron dos Y se me quedó uno ¿Vale? Os voy a enseñar Los dos que me han quedado Que me han aparecido Los dos que me desaparecieron Y el que me quedaba Ha desaparecido Una locura Una locura Y bueno Uno es este morado No sé si se va a apreciar Porque es que El brillo que tiene La pantalla Pues No es muy allá Pero bueno Es morado ¿Vale? Y este me costó 78 céntimos ¿Vale? Este es el que Mi hermana Me desapareció Y luego Me ha aparecido Y me ha desaparecido El otro Algo que no entiendo El otro era de color azul Igual que este Y valían Lo mismo Los tres eran iguales ¿Vale? Valían los tres Lo mismo Y este era morado Lo tenía también azul eléctrico Y este que es mi favorito Es el que llevo puesto ¿Vale? Es precioso Te deja los labios Con una textura Increíble Vamos Lo recomiendo Yo me voy a pedir Por lo menos cuatro más Porque es que me quiero Que se me acabe Me pillé Por 2,81 Un conjunto De unas bastantes Muchas brochas Por 2,81 Que es una locura ¿Sí? 2,81 Exactamente Y me vienen pues Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Me haría Ence 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 ¿Vale? Vienen brochas de este tipo Todas estas que están sin plástico Porque no las he utilizado Porque ya sabéis que yo de maquillarme No mucho Y bueno Luego os enseño estas otras Están un poco en revés Ay, esta tiene por dos lados No me había fijado Bueno ya os digo Vienen dentro de los plastiquitos Y vienen muy bien Vienen dentro de estos plastiquitos Y aparte dentro de otro plástico más grande Que lo tiré Porque es que tiene todo lleno de plásticos Y bueno La verdad es que yo Pues como no uso mucho No me maquillo mucho La verdad pues No le voy a dar mucho uso Pero las vi por ese precio Y además son De un color dorado muy bonito Y pensé Pues mira ya las tengo Por cualquier cosa Pero vamos Que la mayoría no las voy a utilizar Porque no sé para lo que sirven Que me costó 83,30 También la gente me ha preguntado por él Habían todos los colores Había de un color solo Y de mitad y mitad Y yo pues me compré uno De mitad y mitad Es azul y rosa Que es que no sé por qué Brilla tanto aquí en la cámara Yo no brillo nada Y el pompón brilla En lo más grande Y bueno Vine con como una perlita por aquí Y bueno Esto para colgarlo Yo lo llevo colgado En el bolso que utilizo Para ir a clase También lo puedes colgar Yo que sé Donde te dé la gana 37 céntimos Me he comprado este parche Que la verdad es que Esperaba que fuera Un poquito más grande Pero Todavía no lo he puesto En ningún lado Tengo pensado Ponerlo en alguna camiseta O en alguna sudadera Blanca o negra Pues para que resalte Así en alguna En alguna skin india Y bueno Ya me queda Lo último Por enseñaros ¿Vale? Estoy leyendo Lo más rápido posible Unas lentes Para el móvil ¿Vale? Estas lentes Me han costado 1,69 Vienen 3 Las voy a abrir Para que las veáis Llegaron Bastante rápidas Este pedido El pompón El parche Las lentes Y lo que os voy a enseñar ahora Lo hice Hara menos de un mes O un mes Y me llevo la semana pasada Pero ya lo decidí juntar Con el de las cosas Del once del once Porque todavía quedaban Unas pocas cosas Que me llegasen Y entonces pues por eso Dije Bueno Lo junto Y así pues enseño también esto Vienen bastante bien La cajilla Y todo esto Lo único que la caja Pues está en inglés Y si no es en inglés Pues no te vas a leer nada Y bueno Viene con la pincita esta Que para los que no sepáis Pues se pilla aquí En el móvil A ver Jolines Y pues Echa otras fotos Tipo Pues normalmente Que tengas puesta Ahora mismo Esta que hay Es la de ojo de pez Que es la que hace La visión esta redonda Que se ve así Como Y bueno Y trae también Una que amplía mucho Para ver los detalles De las cositas pequeñas Y a lo mejor En el ojo Y ver Superviene el ojo Y otra que como que Saca más Yo que sé Más espacio Pero esa yo no La verdad es que No le veo mucho Mucho la diferencia Y vienen también Con esta bolsilla Pues para que la guarden Vienen muy en puerta La verdad Y bueno Lo último que os voy a enseñar Son Unas camisetas Que me han costado 5,67 Cada una Como estáis oyendo Es Esta de Queen Que esta es para mi Es una S Vale La voy a poner así Por encima Pues para que veáis Más o menos Como se queda Vale Es una talla S La verdad es que A mi me está Perfecta No tenía problema Ni nada Y por detrás Está súper chula Además la calidad Que tiene Sinceramente Es Bastante buena Para valer Menos de 6 euros Es súper buena Es como de algodón Así Está súper bien Las que nos mandan así En un plastiquito La otra Es una talla M Y Es la de King Es la de Chico Vale Por delante Son básicas Las dos La de Chico Es negra Y la de Chica Blanca Y luego dentro De las ventas De las camisetas Pues tenéis Para regalarle Pues También De niño pequeño De príncipe Y de princesa Y bueno chicos Esto es todo Me he enrollado Quizá un poquito De más Pero es que Tenía que enseñar Muchas cosas Y no me daba tiempo Bueno Siento que A ver Que hayáis estado Mucho tiempo Sin recibir Noticias mías Si me seguís En las redes sociales Que os lo voy a dejar Por aquí De bajito El Instagram Lo que más Porque yo Twitter Ahora mismo No utilizo Pero lo voy a Empezar a utilizar Tengo pero no lo uso Y si me queréis Y si me queréis Seguir en Instagram Pues me podéis Seguir perfectamente Voy a dejar abajo En mi enlace Porque ahí sí Estoy constantemente Subiendo Instanap De eso O haciendo directos O subiendo fotos Subiendo cosas Y así Y así estáis Un poco más Al día Podéis Hablarme también Por directo Y pedirme Si queréis Algún vídeo Especial De algo O lo que queráis Y bueno Ya que estoy aquí Voy a aprovechar Para comentar Pues que Voy a empezar A retomar el canal Y sé que esto Lo he dicho Millos de veces Y me vais a matar Porque siempre lo digo Y os dejo ahí Que parece que es un año O algo Pero he tenido Muchos problemas Este 2016 Demasiados Con mi vida privada Y pues no he tenido Mucho tiempo Para poder sentarme Grabar Y todo Y ahora la verdad Es que realmente De tiempo Ando incluso Menos Que el año pasado Pero voy a intentar Sacarlo Porque la verdad Es que me Tengo bastante ganas De enseñaros Muchas cosas Y de Hagamos muchas cosas Juntos Me podéis pedir Perfectamente Por los comentarios Lo que me gustaría Que hiciéramos Y lo hacemos Sin ningún problema Bueno Depende de lo que me pida Y pues nada Pues Muchos besos a todos Me alegro mucho De estar de vuelta Y de recibir Vuestros Me gustas Vuestras visitas Vuestros comentarios Y ya sabes Si no estás Suscribiendo Y eres nuevo En el canal Pues suscríbete Abajo En el botoncito Y como he dicho Seguidme en las redes sociales Os mando Un besazo Muy 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 Grande ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!